...con mucho respeto a la gente de otras nacionalidades. Tenemos una cultura única, estilo de vida que a veces nos crea problemas y a veces nos trae beneficios. Puerto Riqueño es un poquito arriesgado. En la guerra de Vietnam y de Corea, hace poco el presidente reconoció a esos hombres que se arriesgaron ese batallón de las 65 de la infantería. Y aquellos viejitos de Puerto Rico, los que quedan vivos, lloraban y daban gracias a Dios que por fin alguien se acordó de ellos. Porque lo que no hacían muchos, ellos lo hacían. Se arriesgaron a a muchas cosas, inclusive la historia evidencia que siendo Roosevelt el presidente y MacArthur, uno de esos hombres arriesgados en el campo de batalla, se cree que con él había dos tres moléculas, que desafiaron la orden del presidente. ¿Y saben qué dice la historia? Que cuando el presidente le dice a MacArthur, no te metas allí, sal de ahí, no no te arriesgues con ese grupo de hombres a enfrentarte a los japoneses, MacArthur desafió la autoridad del presidente y con aquel grupo y con aquel grupo le arriesgaba, como decir, allá se metió la guarnición japonesa y logró vencernos. Cuando MacArthur llegó a Estados Unidos, hay evidencia, han dado reportajes de eso. el presidente no salió a recibir, pero el pueblo lo recibió. Y le tiraban confeti desde los apartamentos. Y cuando el presidente lo recibe ayer en la Casa Blanca, ¿por qué usted desafió mi orden como presidente? Porque yo entendía que podía luchar y lo logré, señor presidente, para poner en alto esta nación. Tuvieron que reconocerlo. Y ¿sabes? Eso lo hace un hombre acabado. Ahora, ¿cómo te premias en su cinturidad riesga para llegar a la luz? ¡Aleluya! ¿Y sabes? Te estoy cortando un cuantito para darte el matazo después. Porque hay gente que no lucha, son cobartes. Dirían que son puños, señor, que se ha asustado. Haga algo. Hay momentos que tienes en tus manos la victoria y con tu comardía no lo logras. Vamos a la palabra del señor. Le invito a ponerse sobre sus pies. Y cuando decía que su pastor había confirmado la palabra, es que vamos hoy a hablar de Pablo y Sila. Sí, señor. Y el tema del mensaje de hoy es terremoto en tu prisión. El remoto en tu prisión. Escuche esta palabra que el señor nos hará. Escúchela con mucha reverencia que yo creo que hay mucho que aprender de este pasaje aparte de lo que ya sabemos. capítulo 16 de hechos gloria al señor gloria a jesús y adoramos a Dios. Hechos de asistentes. Gloria a Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 23 que adelante que bueno gloria a Jesús gloria a Dios alabado al Señor capítulo 16 de Hechos versículo 23 en adelante los leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibido este mandato los metió en el carabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios escuche bien y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido más Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvos? ellos dijeron creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús en esta noche háblanos una vez más a través de tus palabras Aleluya el ambiente está bueno para predicarla Señor abre los corazones abre la mente Dios para que podamos entender lo que esta noche tú nos quieres decir recibe toda gloria como te decíamos en el himno y recibe toda honra Señor salva, sana, restaura ministra cada vida en la noche de hoy edifica tu iglesia para gloria de tu nombre lo pedimos en el nombre de Jesús amén, amén, amén tome así yo sé que este pasaje se ha usado en muchas predicaciones yo no dudo que haya niños esta noche que conozcan el evento que se da en la cárcel de Filipos Filipos era una de las primeras ciudades de lo que se llamaba la región de Macedonia y la palabra reconoce que en un momento dado un malón macedonio le habla a Pablo en misión y le dice pasa a Macedonia y ayúdanos así que Pablo que en el capítulo 16 y el 15 había salido para su segundo viaje misionero la Biblia la Biblia reconoce que quiso ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió Pablo dejaba que el Señor lo guiara y cuando este abadón macedonio aparece en misión y le habla pasa a Macedonia y ayúdanos estamos en campaña misionera no pierda la perspectiva de eso y estos dos hombres son misioneros también pues entonces Pablo y Sila deciden ir a esa región ahora antes que eso pasara se habían dado unos eventos en la vida de este hombre Saulo era un terrorista antes de conocer al Señor amén igualito que Osama Bin Laden igual con el mismo acero lo único que Osama era musulmán y Saulo era judío uno defendía el Corán y el otro defendía la ley y los profetas Saulo tenía el mismo espíritu de matar gente que no creyeran en lo que él enseñaba y creía de hecho los hermanitos que están muriendo allá en Irak están muriendo porque esos extremistas matan por su religión si usted no sigue a Laia Corán y a Mahoma pues hay que matarlo que diferencia a Cristo que aunque sus enemigos lo crucificaron él dijo Padre perdón a los que no saben lo que hacen cuando Dios está en un ambiente no patrocine el odio ni la maldad si duele amor o gloria y entonces este Saulo que era estudiante en una universidad de Silicia porque se fue la ciudad el área donde él se crió Silicia una región pues él vivía en Tarso y yo tengo un libro que habla de él y Saulo como estudiante era abuelo fue educado a los pies de Gamaliel un prominente maestro de su época posteriormente pasa a la universidad a Silicia y allí conoce la cultura griega conoce todo que el imperio romano significaba y conoce que su pueblo judío estaba bajo la bota romana escucha bien el poder político lo tenía Roma el poder religioso lo tenían los judíos pero el uso de la razón y la cultura dominante era la griega así que para esa época en que Cristo realiza su ministerio y el apóstol Pablo también la cultura griega era la que nominaba el escenario ¿por qué? porque en esa en esa cultura Sócrates Aristóteles Platón que se le enseñan a los estudiantes en la universidad esos hombres que aprendieron filosofía de Bóstenes Pitágoras y todos esos Heródoto que era el padre de la historia Pitágoras y de las matemáticas pues esos hombres dominaban el pensamiento pero Grecia no creía en resurrección de muertos Aristóteles decía que cuando la persona moría el espíritu se quedaba por ahí dando vueltas y ahí es que surge el concepto limbo que los católicos adoptaron pero cuando Cristo aparece Cristo dice eso no es así no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer temad aquel que no sólo mata el cuerpo sino que quiere poner para echar el alma en el infierno así que Cristo dice eso de que no hay infierno te equivoca eso de que el espíritu se quiere en el limbo te equivoca hacer o limbo hay lugar de tormento y hay lugar de bendición no se dejen morrer por los lomos que hay por ahí hay infierno y hay paraíso entonces Saulo cuando llega a Palestina como él escuchaba en las anécdotas de Jesús porque Cristo fue escúchame bien un revolucionario de conciencias déjame decirlo con caché y categoría Jesús fue el hombre que promocionó lo que es libertad verdadera Cristo le dijo a Pilato yo soy la verdad no eres tú ni los griegos yo soy el único que puede dar vida y esperanza a la raza humana ¿cuántos lo creen conmigo? entonces cuando Cristo está realizando su ministerio allá en Palestina salando enfermo limpiando leproso dando vista a los ciegos levantando muertos y haciendo por aquella revolución que provocó Saulo está estudiando allá y cuando oye porque era judío de las anécdotas de ese famoso Jesús dice un libro que yo tengo llamado Pablo su historia y sus epístolas que él comienza a investigar en el Sanedrín la corte judía compuesta de 70 ancianos que ustedes dicen de ese hombre que todo el mundo habla y el concepto que tenía el Sanedrín y muchos judíos era de que Jesús había sido un impostor que decía ser llamado Mesías pero no era verdad que habían dicho que había resucitado a los muertos pero la teoría de la clase alta de la corte era que los discípulos se habían robado el cuerpo y le pagaron a los soldados que vieron cuando el resucitó que no podían decir que él se había levantado pero se equivocaron el mío resucitó eso es para que la iglesia mire esta es mi historia todo el tiempo para que no llegue la cosa esa que te da veces que te pierde el feeling de lo que tú eres el Cristo que yo predico resucitó pero cuando Pablo escucha esa versión de que esa gente que le seguía y esa Jesús de Nazaret atentaban contra el judaísmo y lo que habían establecido los patriarcas Abraham, Isaac Jacob, Moisés y los demás ¿sabe qué dijo? a esa gente hay que eliminarlo lo mismo que están haciendo allá en Irak porque si no piensan como nosotros hay que matarlos soberan terrorista con mucha religión y permiso de la corte para arrestar a los cristianitos yo creo que usted sepa que la iglesia entre las cosas que debe esperar y anoche le hablábamos de eso usted no siempre puede encontrar gente que lo apoye y lo bese y lo abraza hay momentos que los sistemas y los gobiernos comienzan a a ver a los cristianos como una amenaza y comienzan a privarlos de derechos y es lamentable que esta nación que se fundó en unas raíces cristianas ahora todo lo que está probando es en contra de la Biblia y del cristianismo por eso es que va para abajo como va y si estuviera el presidente aquí se lo digo de frente la nación va rumbo abajo que ya los líderes de otras naciones la respetan que ese coreano le ha dicho que muchachito que hay en Corea sacando pecho y ya muchos no le temen a esta nación ya que el respeto que Reagan implantoso se fue porque el último presidente con pantalones que tuvo esta nación fue Ronald Wilson Reagan después de ahí todo lo que ha venido es Mocleca hombres con la pobre suelta que no quieren principios que todo lo permite yo no soy un predicador que predica dormiendo nunca lo he tenido eso de miedo en mi sistema no funciona hay uno que es más poderoso que ellos saulo comienza a perseguir los cristianos le pide permiso a la corte hay que matar a esa gente y el mismo reconoce luego que se convirtió que razonaba a las iglesias él se metía a los cultos como este arrestaba al pastor desarticulaba en culto con soldados arrestaba a los cristianos y los metía a la cárcel y yo pregunto si eso pasara aquí hoy cuando aleluya se quedan era un terrorista y en un momento malo quiso hacer la incursión de esas masivas porque se enteró que en el área de Siria específicamente en Damasco había muchos cristianos que huyendo de la persecución se habían ido allá y entonces Saulo va al Sanedrín yo cuento esto para que usted entienda lo del terremoto después va al Sanedrín y allá viene y pide permiso para él arrestar a aquellos cristianos allá y se le dio autorización ¿sabe por qué? porque este evangelio siempre tuvo resistencia ni Aná ni Caifá ni la corte judía solo hubo dos hombres de la corte judía que reconocieron a Jesús como el Mesías Nicodemo y José de Arimatea nadie más así que entre 72 es una ínfima minoría y cuando él se dispone a llevar soldados hasta Damasco oiga se cree que iban no menos de 30 soldados y Saulo de Tarso y él reconoce en el capítulo 9 de hecho que iba respirando amenaza ¿ustedes saben lo que es respirar amenaza? lo voy a acabar se va a acabar el cristianismo este ese chorro de loco lo voy a desaparecer se van a acabar todos los voy a eliminar a todos ¡ah! pero se me olvidó que este grupo tiene un jefe y ese jefe se llama Jesús de Nazaret su nombre sea la gloria ¿cuántos viadoran esta noche? y cuando él pensaba que iba a arrestar a los hermanitos allá oiga provocó una revolución en el cielo y allá se decidió que Jesús de Nazaret lo iba a enfrentar directamente en el camino para que aprenda para que sepa que hay enanos y hay hombres hay mucha gente guapa hasta que Cristo se le aparece en el camino aparece Jesús en una bofeta quien que eres Señor adiós